Caminando por entre montañas, recorriendo la huella de nuestros ancestros, disfrutando del paisaje de nuestros pueblos, con un sombrero, una ruana, un cargel, un par de sandalias, Andanzas llega hoy a divertirlos conociendo el eje cafetero y el país. Andanzas con el mono cabulla. Dicen que las esmeraldas más verdes del mundo se encuentran en Boyacá, pero la más grande de Colombia está en el eje cafetero. Y dicen los que saben que de septiembre a diciembre, cada año florece y se llena de rubíes escarlatas que por muchas generaciones han alimentado la creciente economía colombiana. Aquí, en este mismo lugar que yo he bautizado el santuario de la naturaleza en los planes de San Rafael, departamento de Rizaralda, municipio de Santuario, convive gente noble, trabajadora, gente orgullosa de su despensa agrícola, de su rica biodiversidad, con cerros tan importantes como el sagrado Tatamá, abuelo de las aguas que bordea y surte el occidente colombiano del preciado Líquido. Aquí, entre cumbres, cañones y laderas, que nos invitan a contemplar las pequeñas maravillas que embriagan el espíritu, a veces pasan desapercibidas por el ojo desprevenido, tesoros escondidos que el maestro creador puso a disposición para el disfrute de la humanidad. Es que el afán por las cosas materiales no dejan que se llenen de asombro nuestros sentidos, y hasta en muchas ocasiones, por nuestro propio desconocimiento y ocio, terminamos por destruir aquel Edén que todos buscamos habitar en el corto paso por este universo. Demos, pues, una mirada por el santuario cultural, productivo y biodiverso para los seres inquietos que creen que aún es posible vivir en paz y en comunión con todas las especies de la naturaleza. Sí, señor. A mí se me habían dicho hace pero tiempo que para la entrada al santuario es que había un arco. Es como si yo estuviera en Francia. Yo no he ido, pero me han contado también que eso hay ahí de eso. Sí es un santuario como una entradita para ir al cielo. Dios mío, bendito. Pero, ¿qué hicieron el pueblo? Mirá, se veía que se lo alzaron. Otro que me salió adelante. Bendito sea mío. Ay, no, eso es neblina, hombre. Mire cómo va pasando. Hombre, este hijo de mamá puede ver el gran diome. No, 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 no. Me le voy a pegar a uno de los santos ya que la Santísima Irene del Carmen está aquí mirándome. De arriba abajo. Me le voy a pegar a un santico que es mi devoción o a un ángel, es que es San Rafael. Y me voy a rebuscar porque tengo pueblos que dicen que es muy cafetero. Que es mucho cultivo por todas partes. Y aquí les va Pedrojeta al rebusque, pues. Llegamos donde había mi ánimo, Pedrito, y vamos para mi amor. No, qué hermosura de sitio este. Qué lago, qué casita tan pintoresca. Esto está como muy hermoso, pues. Ahí con pena y todo, pero me voy a entrar. Aquí por el brochecito. ¡Qué hermosura! Qué pena, pero hay que hacerlo. Cierro el broche para que nos haya salido el ganado que hay aquí. El ganado picudo. Vamos a ver. Buenas. 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 Buenos días, señor. Bien, pueda, siga. Con permiso, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Bien, 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 pueda, siga. Gracias. Bien, pueda, siga, señor. Es que pasé por acá y vi esta finca como tan hermosa. Me parece como una finca de la fantasía. Y estoy conociendo estos lares. ¡Me dio por entrar! ¡Qué belleza! Oiga, la tiene muy bien cuidadita. Esta es una finca de esas que llaman de veraneo, pero por aquí se llama, es como de frioleo. No, 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 de frioleo no. Eso por aquí es muy amañador, muy turístico. Esto es muy bueno por acá. El campo es mucho mejor. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo hicieron ustedes como para, seguro se enamoraron de este sitio? Para tenerla. Mira, esto, todo esto era un rastrojo. Esto era puro rastrojo. ¿Puro rastrojo? Puro rastrojo. Sí. Y entonces lo vendían y nadie quería comprarlo. Entonces lo compró un hermano mío. Sí. Entonces tumbaron todo el rastrojo, todo lo que usted ve esto, lo tumbaron y primero, entonces tumbaron el rastrojo. Primero hicieron el lago. Ajá. Pero sin la casa. Y ya hicieron el lago y luego la casa y ya la finquita ya se creó. Pero esto no estaba acá. Esto era algo que se creó la familia. Bueno, pero ustedes se tuvieron que haber inspirado, como por decir, en una casa de muñecas, para tener esta casa tan chiquita, así como tan recogidita, y como un muñequerito. ¿En eso se inspiraron? Sí, en un cuadro. ¿En un cuadro? En un cuadro. ¿En dónde vieron, digamos, como la foto? En un paisaje. Por ahí en Medellín. Ah, copió el chiquito. Ah, de Medellín. Debe hecho a Antioquia. Venga, mi chiquito. ¿Y ustedes son familiares o qué? No, señor. ¿No? No. ¿Qué? La amiga Norelia me invitó a pasar unos días por acá. Sí, doña Carmen, la invité a pasear. Y vengo a respirar aire puro, porque yo vengo de Sogamoso, que es en Boyacá. Ah, y por allá donde hay comesas hiderúrgicas, ¿no es? Sí, señor, y hay mucha contaminación. Ah, claro, por aquí te ves que estás respirando este aire tan bonito, y aquí al lado que tenemos el tatamá, ¿cierto? El tatamá, sí, señor. Oiga, pero en estos paseos, ¿de pronto también venís a aprender cosas? Claro. Porque todos los días se aprende. Sí, el paisaje es muy bonito, admira uno las plantas, el café, el clima. Porque algo que he notado que hasta esta parte vemos café, de aquí para abajo, pero de aquí para arriba, muchas arboledas. Y cultivos de mora. De mora, de tomate de árbol, de maracuyá, de maíz, de cebolla, mucho turismo, santorea para arriba. Santona para abajo, santorea para arriba. Bueno, la gente que pasa por aquí, yo creo que se antoja de hacer lo mismo que hice yo. Sí, señor. ¿Y se les entra? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes no se molestan? No. ¿Qué va? No, entran a firmar la fija, les parece muy linda. Sí, no, a mí no me molesta que entran a la fija y la conozcan, no. ¿Y gente de Colombia o también del extranjero? Gente del exterior. Y viene mucha gente, por ejemplo en Semana Santa, mucha gente entra a firmarla, a ver los peces, los cuadros todos, a mí no me choca, ¿por qué? ¿Y los cuadros que usted habla son de esos cuadros antiguos, o qué? Antes de Cristo. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí veo unos cuadros muy bonitos que son como de esos de la época, de pronto en los años 60. 60. Menos. Más. Más, más para atrás. Más, siento que sí, doña Carmen, más para atrás. Más para atrás. Sí. Como de los 50. Sí. Son los cuadros de la mamá de uno. Bueno, ¿usted vive aquí permanentemente? Sí, señor, yo vivo aquí permanentemente. Sí. Sí, señor. ¿Y te amañas? Mucho. Ya me ahorro en el pueblo. Salgo para la carnita allí, y Mercos del Bisubo. Veo las decoraciones que tenés como mucho ganso. ¿Te gustan los ganos? Sí, señor. Sí. Son muy lindos. Y también mucho flamingo. Sí, también. Aquí la gente nos dice, ¿oíste? Flamingo por aquí en estas tierras frías. Sí, pero sí. Sí. Sí, me gustan, me gustan. ¿Le gustan los flamingos? Todo me gusta. ¿Y qué clase de peces tenés allí? Trucha. ¿Sí tenés trucha? Sí, hay trucha y hay... ¿Cómo es? Carpa plateada. Son muy grandes así, vean. ¿Verdad? De noche se ven. Ey, qué bueno que por aquí un amigo no se apareció, porque si no le decía, ¡invite a almorzar! ¿Sí? Ah, ¿por qué no? Oiga, bueno, yo sigo por aquí de paso y la felicito. Bueno, señor. Qué cajita tan acogedora tan hermosa. A la orden, señor. A la orden, a la orden, siempre. Y usted, misia, siga disfrutando por aquí de esta base de tranquilidad. A la orden, sí, a la orden. Muchas gracias. Bueno, sigan en sus oficios, no les interrumpo más. Que esté muy bien. Ay, cómo me choban la barriguita. Bueno, chao, pues. Bueno, está ganado bien. Hasta luego, chiquito. Siempre a la orden. Bueno, muchas gracias. Siempre, siempre a la orden. Sí, señor. Buenas, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo está mi señor? Qué hay de bueno, señora. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Oiga, hombre, yo voy a ir por aquí en estas andanzas que yo me mantengo siempre para arriba y para abajo y siempre voy a partes buenas e importantes. Miren, es que resulta que yo, como soy tan devoto de San Rafael, resulta que a mí me ha, pues con la historia, yo me he dado cuenta de que San Rafael, aquí es donde yo lo puedo conseguir. Y más que todo por los planes de él. Los planes de San Rafael. No, aquí los planes de San Rafael son una región aledaña cerca al Cerro del Tatamá y es un parque municipal, no es un santo de aquí, de este municipio. No. No, señor. Y entonces los planes de él, pues, ¿cuáles son? Son hacia la parte alta. Es una cosa, señor, los planes de él pueden ser igualito a los míos. Pues aquí los planes son diferentes, son una región natural muy bonita de este municipio. Sí, eso me han dicho, pero oiga, hombre, es que yo, yo soy tan devoto de niña hasta aquí, pero usted no cree que de pronto a lo que usted ha estudiado y que él sabe pues de los planes de San Rafael, de pronto por allá un ladito en una hojita haya dicho que San Rafael tiene unos planes muy buenos o de pronto tiene planes para mí, para algún visitante. De pronto puede encontrarlos por allá. Aquí puede coger un jeep y subir hasta los planes de San Rafael y ahí entrar al Parque Nacional Natural Tatamá, una región muy bonita en nuestro municipio, pero no están escritos como los que usted busca. ¿Eso queda muy lejos de aquí? No, eso es cerquita, aquí a 15 minutos, ¿no? Es más cercana, es más cercana. Señor, mi Dios de lo padre, me alegra mucho Velo, mi niña, ha sido un placer haberla visto a usted. Muchas gracias. ¿No quiere que la incluya de pronto en esos planes para que arranque a usted una vez? De pronto, sí. De pronto, sí. De pronto, sí, de pronto le puede salir para los planes. Es como yo, yo soy el despensionado. Yo después de ser tan devoto de la Trabaja, soy el despensionado. Bueno, mi don, que esté muy bien. Mi niña, hasta luego, que déjeme la sal y ve. Sí, bien. ¡Muena! ¡Buenos hermanos han estado! Buenas tardes. ¿Qué más, qué ha hecho? Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Por aquí, si hay lago, debe haber lo que se cultiva por estos lados, que es la truchita. ¡Claro, mono! ¡Ah, qué bueno! Y rica que es la trucha. Cierto que sí, pero ¿de qué tamaño? ¿Cuántos meses, más o menos? Más o menos de unos seis meses. ¿Unos seis mesesitos? Sí, eso nos da más o menos unos 350, 400 gramos de pachapa. ¿Eh? No sabemos. Bueno, esto aquí entonces se constituye como en un sitio para venir a comer, ¿cierto? ¡Claro! Y viene mucho la gente. Porque usted sabe que la trucha tiene el omega, el que no deja envejecer. Entonces, por aquí la gente disfruta bastante de este lugar, el santuario de la naturaleza. Bien lo dice usted, mono. El santuario de la naturaleza. Los planes de San Rafael, la truchera San Rafael, naturalmente. Bueno, pero entonces aquí la gente los visita naciduamente. Entonces, veo que hay carpitas, de pronto esa cabaña. Cuénteme a ver cómo es la cosa. Es que aquí hay zona de camping. Sí. Hay cabañas para arrendar. Fuera de eso hay caballos. Aquí arrendan caballos. Sí. La gente puede pescar también aquí, pesca deportiva la trucha. Ajá. Que dicen que es que la trucha se pega muy bueno. ¿Se qué? Se pega muy bueno. ¿De dónde? El anzuelo, claro. Ah, uno tira aquí el anzuelito y se viene. Pero no, si uno quiere venir a pescar en anzuelo, pero si uno viene a pescar aquí en Tarraya también lo hace. No, 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 Tarraya no. ¿Por qué? Porque es que la sacan todas, entonces nos queda muy pescado. ¿Qué población más o menos truchal hay aquí? En este lago, en este momento, pueden haber unas 20.000 animales. ¿20.000 animales? 20.000 animales. ¿Para toda la época del año? No, no, no. Es que están echando cada 8, cada 15 días unos 2.000, 3.000 animales. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el plato típico de la región? El plato típico de la región es trucha tatameña. Ah, pues cómo no, si ustedes aquí son grandes productores de trucha. No, eso fue un concurso que hizo Colcultura. Ah, claro. Y la Secretaría de Cultura del Departamento en el año 85, participó mucha gente y presentaron un plato que se llama trucha tatameña. ¿Y cómo es esa trucha tatameña? Ah, rica, rica. A ver, a ver, ¿cómo es? Se coge la trucha, el filete, se adoba con harto ajo picaícito, entre más ajo le echen mejor, luego le rocía salsa inglesa, pero de la negra. Y se deja adobando de un día para otro. Al otro día no se lava, se raspa ese adobado y se apana en ese mazapán que llaman y se fría. Ah, para chuparse los dedos, hermano. Pero supongo que ese plato lo tienen ustedes aquí como uno de los que pueden servir. Claro, y se está promocionando porque es el plato típico del municipio. Bueno, entonces a comer una trucha tatameña. Buenas, ¿cómo les ha ido? Bien, bien, ¿usted? ¿Esto por aquí son los planes de San Rafael? Señor, mi Dios se lo pague mi don. Y ave María, hombre, es que viéndolo bien, esto sí es muy hermoso por aquí, hombre. Mire ese cerro, esto parece como un electrocardiograma. Y mire para abajo, vea esos cultivos de tomate y tomate de árbol, cebolla, mora. No, usted es mi consiguiderito, bendito sea mi Dios, hombre. Y vea, lagos hasta para pescar y todo. No, bendito sea mi Dios, usted es el tiro mío, aquí es donde yo voy a rebuscar. San Rafael, prepárese, mijo, que vamos a unir nuestros planes y vamos a ver cómo nos va. Ya regresamos con Andanzas. Bueno, y cuando uno se viene para acá, que usted decís que hay cabalgata, o sea que uno se puede montar en un caballito de esos. Claro, y para eso es para el servicio de la gente. Sí. Sí, claro. Vea que es tan bueno, por ejemplo, cómo es que los señores ahí disfrutando de esos caballos. Y si uno no sabe manejar, no tiene pase para eso, también alquilan. También el caballo. Y le colaboran. ¿Le colaboran qué? ¿Enseñándole? Enseñándole. Sí. Y si uno viene en grupo, por decir unas 10, 15, 20 personas, ¿hay caballos suficientes? Sí, en este momento contamos con... 12 animales. 12. Hasta ahí los pequeñitos, los patricos. Bueno, pero entonces, no solamente es hacer el recorrido acá, sino de pronto irse uno para por allá, por esas montañas adentro, ¿o eso no está permitido? No, la gente va hasta el centro de visitantes, que es la puerta de entrada al Parque Natural Tatamá. Es que eso es lo bonito, por eso está el Santuario de la Naturaleza. Tenemos el Parque Natural Tatamá, donde usted va a ver una flora y una fauna tremenda, en el Parque Natural Tatamá. Entonces, esta es la puerta. Este sitio la gente viene aquí a campa y al día siguiente continúan de excursión con guías, en la cual pueden llegar a un sitio que se llama Las Cascadas. O si prefieren se van hasta el Páramo. Pero en los caballos. No, no, no. Los caballos solamente hasta el centro de visitantes. La gente que se traslada, por ejemplo, de allá de Santuario hasta acá, ¿cuánto se puede demorar un viaje y si hay los recorridos en jipes? Sí, en la mañana hay un recorrido, en la tarde hay otro. Y más o menos una media hora. Son ocho kilómetros del centro del pueblo a este sitio. Sí. La carretera extraordinaria. Prácticamente, yo hasta le he dicho al alcalde, no vaya a pavimentar la carretera. La daña. La daña. La daña. No, pues esto está muy hermoso. Y con ganas de ir a primero conocer y ahora, vean, almorzar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a conocer y de pronto hasta por montarme en un animal de esto. En una bestia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo me le ha ido? Caballero, ¿cómo estaba usted? Muy bien, ¿usted? Bien, muchas gracias. Vean, lo que pasa es que hace rato vengo recorriendo estos caminos por aquí de los planes de San Rafael y está un poquito cansado. A ver si de pronto un carrito que suba o un carrito que me lleve hasta por allá, si es posible. De pronto ustedes saben. Mono, perdone, a estas horas carro ya no sube. Yo hoy es de para abajo ya. Así que si usted no se va conmigo, aquí se queda a mojarse. Mira cómo está tronando. Viene tempestad encima. Pero yo hoy es para abajo, pues hay que váyalo pensando. Bueno, de todas maneras, oiga, qué sitio este como tan agradable. ¿Esta es la que llaman la qué? Esta es la famosa y tradicional Fonda de los Planes. ¿Fonda de los Planes? Por ejemplo, ¿usted vive cerca de esta fonda? Sí, vivo aquí, señor. ¿Usted vive aquí? Ah, qué bien. Y estas fondas todavía se ven en todas las veredas, en todos los caminos. No, Mono, esto ya no se ve en todos los caminos porque la fonda ha desaparecido ya en un 80%. Entonces, esta es una de las pocas fondas que quedan por acá, por los lados de Santuario Rizalda, la de los Planes. Por aquí toda la gente se junta a escuchar música. Al fin de semana, sí, señor. A jugar billar. A jugar billar. ¿A qué más? No, no más. No. Juegan billar y toman cervecita. Ajá. Bueno, era muy famoso en otra época el uso de las fondas, de estas camineras por todas las veredas. Entonces, esa costumbre, ¿por qué se acabaría? Bueno, yo pienso que fue que, pues la fonda caminera, como su nombre lo dice, siempre estaba a la orilla del camino. Sí, señor. En la confluencia de varios caminos que, por donde se salía para varias veredas, ¿no? Al llegar las carreteras, los caminos de herradura se acabaron. Ajá. Entonces, las fondas fueron muriendo también. Unas pocas quedan. Sí. Y ahí, como lo ha dicho el paisano, ahí llegaba la gente de la vereda, era un sitio de reunión, digamos, obligado, de tertulias. Llegaban a tomar traguito, a jugar dao, a jugar cartas, a jugar naipes, a hacer negocios, a vender fincas, a cambiar fincas, a vender mulas, a cambiar bueyes. Bueno, lo que se fuera, a escuchar música en la vieja ortofónica, que allá en un rincón especial de la fonda, allá en el salón, estaba la ortofónica. Y en un estante especial estaban los discos de 78 revoluciones con la música de antaño. Pero esa música o esa ortofónica, ¿usted tiene algo de eso o ya cambiaste a un equipo de sonido moderno? Ya ha cambiado a un equipo de sonido modernizado. Está modernizado. Ya, 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 ya acabó hace mucho rato. Es que prácticamente lo que se ve es un rezago de fonda, porque ya como fonda como tal, ya no. La fonda en el sentido amplio de la palabra monito desapareció. Hay todavía un pequeño vestigio de que fue la fonda. Sí. Sí, pero la fonda en sí ha acabado ya. Ya eso es, no solamente aquí en el santuario, sino casi en todos los pueblos. ¿Cierto que sí? Y a nivel nacional. Y a nivel nacional, bueno, porque era que fondas había por todas partes, cuando uno volteara, por los antiguos caminos de herradura, ahí estaban las fondas. Repito, al terminarse los caminos de herradura y llegar a las carreteras, esa fue una de las tantas causas que acabó con la fonda caminera. Bueno, ¿qué otros elementos se veían en las fondas? Así como para que evoquemos esas épocas. A ver, hombre, mono, vea. Al llegar aquí a la fonda, pues uno entraba aquí por la puerta principal. Las fondas tenían a veces dos puertas, o tenía tres, porque tenía que tener muy buena ventilación. Y por dónde salir corriendo en un momento de una pelea, de un bonche, lo que fuera. Pero uno entraba aquí detrás de la puerta, estaba siempre una herradura vieja. Había una mata de sábila colgada. Allá está, vea, ahí está el mostrador. Allá atrás del mostrador estaba la estantería. Los entrepaños que llamamos, ¿no? Ahí estaban algunos víveres. En fin, estaban las botellas de gaseosas. Estaba la cerveza. Estaba el aguardiente. Ahí sobre el mostrador había dos vitrinas. Comúnmente la una llevaba la parva. En la una estaba la parva. En la otra estaban los cacharros. Ya por el resto del salón estaba el bulto de papas, estaba el balancín. Estaba también, a ver, hombre, estaba ahí unos ricositos de la vitrola. Y también estaba por ahí el papel higiénico, ¿o no? No, monito, cuando eso no se usa el papel higiénico. ¿Cómo que no, monito? Sí, yo me recuerdo muy bien que teníamos esas hojas de envolver la parva. Ese era el papel higiénico de nuestra época. Sí, sí, claro. Y aquí cerquita de la cañada, porque ahí pasa la quebradita. Allá había muchas matas de rascadera. De rascadera. Y esa también de pringamosa. Cuando uno se equivocaba. Y ahí mismo había uno. Sí, era única chapaleana y mono. Así era. Ay, hombre, esta maderita sirve para lo que yo necesito, para conseguirme una platica. Y es de todos los tamaños, hasta para acuñar carros, hay ahí. A ver, María, hombre. Vea, yo sabía, yo con esta naricita me huelo todo. Mire donde está el mono cabulla. Yo presentía que con este olor eso era el monito. Marguerime, le voy a ir porque ese monito donde me vea me llama, amigo, para que yo le ayude a hacer alguna cosa. Puede ser que no va a voltear para acá a este hijo de madre. Papel higiénico no, eso es moderno, mono. Claro. Sí, sí. En la fonda se vendía muchas cosas, claro, está. Vea, yo vengo por allí, veo un amigo que está subiendo. Discúlpenme un momentico, yo se lo saludo. Que se me está, sí, es que se me está tratando como a esconder. ¡Pedro! Vení, espérate un momentico. Espérate, espérate. Perdón, perdón. Tranquilo, mono, ya puede. Ahí va, ahí. ¡Pedro, vení, hombre, Pedro! ¿Qué es lo que vos querés, mono, hombre? ¿Qué te pasó vos si no me dejas progresar, mi hombre? ¿Qué? Es que estoy por aquí diáfano, hombre. ¿Qué es ese milagro de verte por estos lados? Mono, lo que pasa es que yo te voy a decir, pues, con franqueza, a ver, como yo soy tan devoto de San Rafael, entonces yo me vine por aquí a ver cuáles son los planes de él, ¿entiendes? Porque de pronto los planes de él coinciden con los míos. Bueno, pero Vinítez fue a los planes de San Rafael a conocerlos, pero con buenas intenciones, porque por aquí no se puede hacer lo que usted siempre te gusta hacer. Pero, mono, ¿yo qué he hecho malo, me guste? ¿Qué te he hecho, mono? No, a mí no, pero a otra gente sí. Vení, Pedro, aprovechando y que estás como en ese tema religioso y todo eso. Yo te hago una sugerencia. Pa' ver, hombre. Pedro Getas, ¿por qué no comenzás como a mirar la vida desde otro punto de vista? Por ejemplo, así... O sea, ¿a dónde me tengo que hacer, pues, pa' mirarla desde otro punto de vista? Por ejemplo, aquí podés venir a contemplar la naturaleza. Eso no cuesta nada, eso no le cobran aún un peso. ¿Y qué hay por aquí, pues, pa' ver, entonces, hombre? Vea, por ejemplo, usted te vas pa'l cerro Tatamá. Allá vas y disfrutar, por ejemplo, de los parques, del viento, de las aguas tranquilas, de las aves, de la naturaleza, el aire fresco. Por respirar no cobran, Pedro Getas. No. No. Yo me voy a caer por aquí, mono, con todo lo que vos me estás diciendo. Para yo conocer y disfrutar de ello me tengo que demorar mucho tiempo. Quiero compartir como estos momentos con vos. ¿Por qué no seguimos hacia arriba a ver qué cosas nos encontramos y disfrutamos? Pero me vas, entonces, aconsejando, mono, a este tengo que ganármelo así. ¿Cómo, cómo? Entonces vos me vas, pues, como aconsejando y dándome nocioncita, ¿cierto? Vamos, vamos, caminemos. A ver, móndeme la mano, mono. Vamos. Hasta luego, los señores. Muchas gracias. Yo el carro lo espero. El carro lo espero de pronto más tardecito. Muy amable. Así nos coja la cuita. Tengo que ayudarle un señor. La capa del viejo hidalgo Se rompe para Cerro Ana Y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña Es fundadora de pueblos Con el tiple y con el hacha Y con el perro andariego que es...